Acepto el reto de mi compa Tony Aguirre Y a ver si es cierto Si en el estudio cantan igual Que tocando en vivo la verga Reto a los dos carnales Y a mi compa Ana y Félix A todo el que quiera saberlo Somos los que están en el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscándome defiendo Retiendo a mi cara a los rincos Y a todos los dientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarme Demostro el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque esté borrillo Pero bien curtido Tuve mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Determe el enredo Porque la bello Soy el rudo de Tijuana Y siempre de mi terreno ¡Mira un nuevo clip! 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 ¡Gracias!